¿Qué es el transporte? Alejandro, otro de los temas que preocupan a la comunidad es el transporte. ¿Qué novedades hay? Bueno, nosotros en el transporte logramos tener una coincidencia con la comisión, donde está integrada por el Honorable Consejo Municipal, por vecinales, donde se ha establecido una ordenanza hasta el 30 de abril para la contratación de la empresa América de Transporte. Con la buena noticia que este año la Nación vuelve a otorgar el subsidio a las comunas donde tienen transporte público de pasajeros, y a Villa Constitución le ha tocado algo así como 207 mil pesos del subsidio que irían a cubrir el subsidio general que sale 300 mil pesos. Entonces, la Municipalidad de Villa hará una erogación de 93 mil pesos, más o menos porque después el resto lo cubriría el subsidio nacional, que bueno, tenemos que agradecer el trabajo que hizo el Secretario de Transporte de la Provincia, Osvaldo Miatelo, en incluir a Villa Constitución, en pelear por nosotros también, porque si no pasaba lo que pasa siempre. Estos subsidios terminaban todos en las grandes ciudades, Santa Fe y Rosario. Bueno, el Secretario de Transporte, Osvaldo Miatelo, muy diligentemente y se puso a disposición. Y bueno, Villa Constitución tiene hoy un subsidio que el año pasado no tenía porque se lo había quitado el Gobierno Nacional anterior. Bueno, ¿se puede decir que con esto se soluciona el problema del transporte público en la ciudad? La solución definitiva va a ser cuando se pueda lograr una licitación pública del transporte que hable de un servicio a prestar a 10, 15 años. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es un poco que Villa Constitución no se quede sin transporte, pero sin perder el objetivo de que la decisión definitiva es la realización de una ordenanza llamando a licitación. Recordemos que el año pasado hubo una ordenanza, se llamó licitación, lamentablemente quedó desierta, por eso tuvimos que seguir en esta temática con la empresa de América, o sea, para que la gente entienda burdamente lo que conocemos como la M negra. O sea, de todos modos la empresa tiene intenciones de retirarse del servicio. Ahora la realidad de la empresa ha cambiado, porque ahora la realidad de la empresa indica que tiene un subsidio que antes no tenía, que es el subsidio nacional, que ese subsidio la empresa de América solo lo va a cobrar si o si presta servicio en la Municipalidad de Villa Constitución. Si levanta el servicio de la Municipalidad de Villa Constitución, la Nación le quita el subsidio. Por eso las cuestiones se han modificado de los gobiernos anteriores, tanto provincial como nacional. Hoy tenemos más herramientas como para que a una empresa le pueda resultar más seductor ingresar en una licitación. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos como prioridad garantizar el transporte público de pasajeros, también es cierto que todo empresario la prioridad es poder ganar plata, mantener a su empleado, mantener su empresa. Entonces, bueno, hoy se abre un nuevo panorama, nosotros en estos días nos estaremos reuniendo nuevamente con la Comisión de Transporte y empezaremos a avanzar en lo que va a ser después del 30 de abril, que sería el 1 de mayo, a ver cómo lo vamos llevando, esperando que las condiciones tanto económicas como sociales del país y de la provincia también mejoren como para que nos permita a nosotros tener un respiro para decir, bueno, podemos aspirar a algo más, vamos a exigir un poco más. En eso estamos. Puntualmente, Alejandro, si mencionas los subsidios. En la actualidad, ¿quién viene cubriendo eso? Y por otro lado, ¿se estaría mejorando un poco el transporte o seguiría hasta el momento como está? Porque hay muchas quejas por ahí con el tema de la continuidad horaria. Sí, nosotros lo que tenemos a través de las áreas técnicas municipales es esa premisa. Nosotros estuvimos reunidos ahora cosas de 20, 25 días con comisiones vecinales donde se planteó un trabajo de eso, de ir fiscalizando en cada cabecera de determinación de recorrido el horario, el estado de las unidades también, tienen que estar perfectamente limpias, tienen que cumplir determinado horario de frecuencia. En eso estamos y en eso vamos a ser implacables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!